Una vez cuando tenía 10 años pensé que iba a tener dinero infinito Porque quería comprarme unas cosas por internet Pero mi mamá no me dejaba Y no me prestaba su tarjeta porque según le iban a robar todo su dinero Entonces se me ocurrió una idea de 1111 de IQ Y lo que hice fue buscar en internet Tarjetas de débito con 100 mil pesos Entonces me fui a la sección de imágenes Y vi un chingo de tarjetas y dije ¡A huevos! ¡Soy rico! Pero ya luego que intenté poner la tarjeta en la tienda No pude y me di cuenta que eran tarjetas de ejemplo que no servían Y no de la vida real No me parece que este chico sea muy listo Una vez mi compa el cerebrito se había asustado de muerte Y pensaba que se iba a ir a conocer a sus bisabuelitos Porque estábamos jugando con una orbi de agua De que el primero que le encestara en la boca al otro ganaba Pero en eso iba mi turno Y latino en la boca pero se le pasó de largo y se la tragó Entonces bien preocupado dijo ¡Uy chavalí! ¡Esa cosa me va a crecer sin parar en la panza! ¡Y me voy a ir para el panteón! Pero obvio esas bolitas tienen un límite de crecimiento Pero para chingarlo le dije ¡Ay güey! Mejor nos despedimos Porque ya te cargó la calaca Y se puso a llorar y a dar vueltas en círculo Y ya hasta iba a llamar al 911 Pero al final le dije que era mentira Una vez me comí una garrapata de mi perro Y pensé que me iba a petatear Porque había subido a mi perro a mi cama Pero antes lo había sacado a pasear Y un perro mugroso se le acercó a olerle la cola Entonces creo que ese otro perro le pegó una garrapata Y ya luego cuando lo saqué de mi cuarto Veo como una migaja en la cama Y me la comí Porque antes estaba comiendo Y dije ¡Ah! Ha de ser un poquito de comida que se me cayó en la cama Y como estaba medio oscuro pensé que era comida Pero cuando la muerdo sonó crujiente Y sabía feo Entonces prendo la luz Me lo saco de la boca Y vi que no era comida Entonces busqué en internet ¿Qué pasa si me comí una garrapata? Y Google ya me había dicho que me iba a ir con Diosito Una vez una maestra loca en primaria Nos insultaba a mí y a todo el salón Porque según ella nos portábamos mal Entonces cada que hacíamos algo que no le gustaba Nos decía ¡Son unos zánganos! Y la verdad Todos mis compañeros que teníamos entre 10 y 11 años No sabíamos qué rayo era un zángano Hasta que un día Mi compa el Simba Investigó qué era Y le responde a la maestra bien Enfrente de todo el salón ¡Pues usted es una garrapata arrastrada! Y el salón y yo nos empezamos a reír De lo que dijo Y la maestra se sintió tan ofendida Que se puso a llorar la mensa Oh my god Esto va a ser épico papus Una vez mi hermanito se comió una pizza Que le habían pasado cucarachas Porque una vez había hecho una pijamada con mis amigos Y compramos una pizza Entonces mi hermano vio cuando llegó el repartidor Y me dijo ¡Deme pizza wey! Pero yo le dije ¡Que en él! Entonces mis amigos y yo No nos acabamos la pizza completa Y cuando nos fuimos a mimir Dejamos la pizza en el baño Pero abierta Y en la mañana siguiente Me levanto Y veo en la puerta de mi baño A mi hermano tranquilitamente comiendo pizza Y le digo ¡Loco! ¿Qué haces? Y me dice ¡Comiendo pizza! Y le digo ¡Pero esa pizza estaba en el baño Y le pasó la cucaracha! Pero a ese loco insano no le importó Y se la siguió comiendo Una vez mi mamá le tenía miedo a las ratas Y un día casi le dio un ataque al corazón Porque tenía un gato que se llamaba Atún Y un día Atún cazó a una rata Como del tamaño de las de Nueva York Entonces ese wey se la llevó a mi mamá hasta la cama Y se la puso en la panza Pero mi mamá estaba dormida Y no lo sintió Pero cuando se despertó Vio al animalón arriba de ella Y pegó de gritos por toda la casa Y lo peor es que me estaba culpando a mí Porque pensó que yo se la había puesto Pero al final le dije que fue el gato Y a mi mamá le tuvimos que dar una coquita pa'l susto Una vez a mi abuelito el tornillo Le metieron como 20 martillazos Dice él Porque un día tuvieron que operarlo de la rodilla Ya que estaba malo Entonces cuando se fue a la sala de operaciones Dice que durante la operación Mientras él estaba sedado Le metieron como 20 talegazos En la rodilla Para poder meter los clavos En el hueso Y que pudiera caminar bien Pero yo no sabía que eran talegazos Y le digo Papá tornillo ¿Qué son talegazos? Y me dice Esto hijito Y me da un cocotazo Según él Para darme una demostración Y que entendiera mejor Pero al final Aunque le metieron 20 talegazos No caminó bien Una vez mi amigo el calaca Llevó como 3 litros de cerveza a la escuela Y dejó medio borracho a toda la escuela Porque su tío era teporochito Entonces siempre le decía Oye mijo Vete por unas kawasaki's Pero en una de esas El calaca le compró 3 kawamas Pero le robó una a su tío Y se la llevó a la escuela En un termo Pero ese güey Le andaba ofreciendo a toda la escuela Entonces Como todos les decían que sí Y tomaban Los maestros andaban diciendo Que los alumnos Estaban más locos que nunca Y los profes jamás supieron Porque ese día Andábamos todos acelerados Una vez mi amigo el chichimeca Se comió como 5 croquetas de mi perro Porque habíamos hecho una competencia De quien hacía menos kills En el Call of Duty Y el que perdiera Tenía que comer comida de perro Entonces le gané Y el chichimeca No quería comer pedigrí de Mickey Mi perro Pero pues tuvo que ir por unas croquetas Y cuando regresó al cuarto Se las metió a la boca Y las empezó a masticar Y la verdad Yo me estaba pudriendo de la risa Entonces le pregunto ¿A qué saben? Y me dice que a comida de dioses Y de ángeles Pero en una de esas Se metió mi perrito Mickey A la casa Y dice el chichimeca Mira Se metió a buscar su croqueta Una vez Mi primito Tizoc Le metió una chispita en la espalda A un niño que vivía cerca de nuestra casa Pero el loco de Tizoc Le metió una chispita a Chuchín Porque nos caía mal Entonces A ese loco Se le ocurrió una idea De buscar una chispita cuádruple Para hacerle la broma Pero abrimos como 17 bolsas Y la chispita cuádruple No aparecía Pero en una de esas Al fin encontramos una chispita Que tenía 4 mechas Y agarra a Tizoc Va con Chuchín Y le dice ¡Feliz Navidad amiguito! Entonces Chuchín Le iba a dar el abrazo Pero cuando estaban abrazados Tizoc aprovechó Y se la metió en la espalda Y salió corriendo Y al final Acusaron a Tizoc Y de los piñazos Que le metieron sus papás Casi se va con Diosito ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! Una vez en la escuela Estábamos en el laboratorio Y mi amigo el paloma Se inhaló unos polvos raros de ahí Porque mi compa El salamandra Y el panzas Le habían puesto un reto De inhalar unos polvitos azules Que habían quedado ahí en la mesa Entonces ese vato Siempre aceptaba Todos los retos que le ponían Y se lo inhaló Pero la maestra lo vio Entonces se lo llevaron A la dirección Pero ya estando en dirección Le empezó a salir sangre De la nariz Por la tontería Que había hecho Y lo peor es que inhaló algo Que ni sabía que era Y fácilmente Se pudo haber ido Con papá Dios El sonso Una vez cuando estaba en la playa Hice tamarindo casero Dentro del mar Porque en esa playa Había un restaurante Que se llamaba Pilín de pescado Que cobraba 100 pesos el baño Entonces dije Nah estos están locos Mejor lo he hecho al mar Y así lo hice Pero ya estando dentro del mar No contaba con que los tamarindos Flotan en el agua Y una gente Se me quedaba viendo raro Porque estaba muy quietecito En un solo lugar Pero en eso Un pinche niño Ve que había algo Café flotando en el agua Y yo creo que pensó Que era un pez muerto Porque lo agarró Con la mano Pero luego Lo vio bien Y se dio cuenta Que era un tamarindo jumbo Y salí Nadando Corriendo Y volando Para la orilla Para que no me culparan Vámonos perras Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal Criminal Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal